Citabamba se ha convertido en tierra de nadie. La actual gestión municipal es blanco de cuestionamientos por una presunta mala administración edil que ha conllevado a su alcalde Roger Rodríguez ser sometido a un proceso de revocatoria. De otro lado, la población de Citabamba acusa a la policía de cometer una serie de excesos. Según aseguran, el agente policial segundo Tarrillo Campos estaría cometiendo una serie de atropellos. Se amenazó nuevamente. Nos dijo que realmente él era el papá de acá. Después de él no hay ningún juez, ni el gobernador, ni el presidente de Ronda. Si tú le dices algo, yo te voy a sacar la mierda. Si me ponían fierro, ponga la mano con el tombo. Es para ti, me decía. Fuimos en busca del quejado agente del orden y no lo encontramos. Fue por la vía telefónica que Tarrillo hizo su descargo. Tome el nombre de los lejosos. Tome el nombre de ellos, de los agraviados. Para que usted luego proceda también. Pregúntele a la población, pregúntele a la población en general. Pregúntele. A los señores de las tiendas, ellos conocen todo el tema. Tenemos también un documento de una queja en inspectoría incluso contra usted, señor. Qué raro, yo no estoy enterado. Lo vamos a difundir y usted se va a enterar en todo caso por nosotros. Hoy Noticias tuvo acceso a videos donde Tarrillo es cuestionado por haber dispuesto una intervención de manera arbitraria presuntamente. ¿Y qué le dice la policía a usted? Que todos al suelo detienen y que nadie se chore. Se van por arriba y te ponen tus cartuchos, te ponen pistolas. ¿Le siembran? Sí. ¿Y de ahí se los llevan detenidos? Y cobran. Llego un preso. ¿Y les cobran para sacarlos? ¿Cuánto más o menos cobran por cabeza? No, depende, pues ahí, nosotros pagamos. ¿200, 500? Sí, hay chapas. ¿8 mil para la policía? Llego un par de 8 mil para que nos saquen. 8 mil para que nos saquen. Pero hay otro problema álgido en Citabamba. La minería informal, que si bien es cierto está en vía de formalidad, estaría incumpliendo su declaratoria de compromiso, generando una contaminación en la zona. La señora tiene su concesión, pero ha firmado una sesión ella con la empresa La Estancia, de las cuales la sesión está firmada hasta noviembre, y sin embargo ella sigue trabajando hasta el día de hoy y pensará seguir trabajando, pero no respeta eso y por eso nosotros hemos procedido a hacer las denuncias correspondientes sobre la señora que está acá trabajando. Es un informe contundente de Energía y Minas, donde manifiesta que la compañía Mineral La Estancia no tiene permisos para operar. El señor Rodríguez tiene una medida cautelar de suspensión inmediata, está denunciado por minería ilegal y aquí lo dice claramente. La Fiscalía de Medio Ambiente está pidiendo a la policía de que vaya a constatar la existencia de mineral en la zona. La minera Villahermosa, conformada por los socios Roberto Rodríguez Orna y Vitalia Cruz Burgos, habría nuevamente entrado en conflicto interno. La socia Vitalia Cruz es acusada de realizar actividad minera, utilizando cianuro y mercurio. Estoy denunciando prácticamente a la señora Yamelín Cruz Burgos, porque está contaminando el ambiente, como ustedes han podido ver ahí, que está el molino amalgamando con cianuro, y esto es totalmente contaminante, tanto para nosotros como para todo el pueblo acá en Citabamba. Y ese es el motivo que ella entra a la machedad. Acá lo que la señora no tiene permiso, por eso es que produce esto de cianurar acá y muele, ya que ella no lo puede sacar a Trujillo. ¿Hay actividad minera en el lugar? Sí, señor, por ellos. ¿Por parte de su persona no? Por parte de mi persona también, pero nosotros no estamos contaminando. Yo soy sujeto de formalización. ¿Se trata con cianuro de repente o con mercurio? No, no, definitivamente. Yo tengo bien clara la situación. En tanto, el gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, Ricardo Sandoval Pozo, se pronunció sobre este caso. En dos oportunidades hemos ido a la zona. Y en las dos primeras oportunidades a nosotros no nos permitieron el ingreso. Primero porque hubieron problemas en la zona, hasta una camioneta de un canal de televisión la voltearon, no se pudo ingresar, pero en la última visita que se hizo, la gerencia regional ha detectado esto, que hay contaminación en la zona y contaminación por parte de ambos. Hoy Noticias logró comprobar la actividad minera en este consorcio. Un molino es utilizado para triturar el mineral en bruto. Sin embargo, la última palabra la tendrán las autoridades de Energía y Minas, quienes emiten el informe correspondiente para proceder a las sanciones de acuerdo a ley. La decisión final puede ser sanciones económicas, puede ser anulación, anulación de la declaración de compromiso y paralización inmediata de las actividades. Pero sí ya tenemos un informe en donde ambas personas estarían contaminando, según ya muestran en los expedientes, y eso está siguiendo su trámite regular aquí en la gerencia. ¡Gracias!